hola bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos vamos a hacer tamales para navidad así es que este vídeo lo quiero dedicar a hacer lo que le vamos a echar adentro a los tamales y es el pollo vámonos con la receta voy a tratar de hacer esta receta para el pollito que le vamos a poner a nuestros tamales cetogénicos lo más lo más bajo en carbohidratos que pueda pero no le quiero restar sabor aquí tengo amigos cuatro libras y media de pechugas de pollo esta vez yo ya las compré sin su pellejito sin su cuerito a esto voy a lavarme las manos con las manos lavaditas a esto le voy a agregar sal una poquita de sal de la sal que ustedes usen voy a agregarle también agua nada más a que tapen el pollo con esta agua es suficiente y fueron ocho tazas de agua voy a poner a hervir el pollo y mientras que el pollo se hierve vamos a continuar con el segundo paso vamos a dejar que la vasija se caliente para poner aceite dependiendo de la vasija que ustedes estén utilizando es el aceite que van a estar usando yo lo estoy poniendo aquí como dos cucharadas operas más o menos estar utilizando zanahoria son 230 gramos de zanahoria si ustedes no quieren utilizar la zanahoria porque tengan miedo que la saque de cetosis no se la pongan yo sí les recomiendo que le pongan la zanahoria vamos a hacer muchos tamales vamos a hacer mucho guiso entonces lo que le estamos echando de zanahoria realmente no va a afectar en mucho vamos a poner entonces la zanahoria a que se vaya dorando le vamos a sazonar la zanahoria con una poquita de sal y vamos a dejar que se medio dore ya que esté la zanahoria cocidita que se vea que ya está cocidita es momento de poner boya yo aquí tengo 80 gramos de cebolla y tengo un chile serrano únicamente porque en esta casa nos gusta mucho el sabor con picor si a ustedes no les gusta puede poner un chile jalapeño o simplemente pongan chile verde chile de campana verde lo vamos a agregar ahí y vamos a esperar a que la cebolla cambie de color la carne está tradicionalmente lleva papa obviamente nosotros no lo podemos poner papa porque pues la queremos lo más bajo y carbohidratos que se pueda pero si ustedes no están en la dieta cetogénica agregue le papá ya que la cebolla cambió de color vamos ahora a ponerle el tomate aquí son 130 gramos de tomate es un tomatito chiquito en lo que se son 130 gramos una vez que tengamos este guiso así vamos a poner ajo es una media cucharadita chiquita cucharadita de té de ajo vamos a poner media cucharadita también de té de comino chile chipotle yo le voy a echar toda esta lata de chile chipotle que son siete onzas aquí está son siete onzas yo se la voy a echar toda pero ustedes primero échenle la mitad y luego ya que le agreguemos el pollo siempre le pueden agregar pero no le puede quitar así es que yo como yo ya sé que a nosotros nos encanta el chipotle le voy a echar todas las siete onzas este amigos si ustedes no tienen chipotle o si no se lo quieren echar pues no se lo echen el guiso como quiera va a estar muy sabroso pero si lo tienen y lo pueden conseguir se los recomiendo bastante aquí en eeuu la marca que más se usa es esta san marcos o la costeña también la costeña tiene chiles chipotas y le voy a echar toda la lata del caldo de pollo voy a sacar una estaba media la taza voy a procurar que sean como dos tazas más o menos y dos tazas lo voy a dejar a que se hierva y esto ya va a estar listo para recibir el pollo cuando lo desmenucemos voy a dejarla unos dos minutos aproximadamente y regreso ya ha pasado el tiempo amigos pruébenlo de sal pruébenlo de sazón pruébenlo para que vean ustedes como les parece voy a apagar la el fuego lo voy a tapar lo voy a reservar hasta que esté listo mi pollo para seguir con el procedimiento amigos estoy verificando que el pollo esté bien cocido y ya está bien bien cocidito lo voy a desmenuzar lo más chiquito que pueda y ahorita regreso con ustedes y así quedó el pollo bien desmenuzado es bastante carne ahorita es lo que vamos a cenar marcos y yo de este guiso con un arroz de coliflor y el resto lo voy a guardar para los tamales mañana le voy a echar más agua de la que soltó el pollo y vuelvan a rectificar amigos por sabor a ver que le falta yo creo que a mi ahorita le va a faltar una poquita más de sal ahorita rectifico no pues no le hace falta sal no le hace falta absolutamente nada está delicioso lo voy a dejar a que hierva y acuérdense amigos que lo queremos para los tamales entonces si lo queremos un poquito sequito así